A la vida de mi vida 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 Para quererte solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Para quererte solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo a dos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo a dos Y yo te encontré Yo te esperé que el tiempo pase y el amor cuando es grande y verdadero Yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Te encontré y yo te encontré Yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Y yo te esperé que el amor cuando es grande y verdadero Claro que sí, para dar un luchito Allá en Estados Unidos En Nueva York Para el soldado ecuatoriano Con cariño Póngale sabor, sabor, sabor ¡Ay! ¡Rico! ¡Azul! ¡Azul! A veces no escuche el piñazo Pienso en volver Sólo yo soy el culpable De mi dolor Maldito encantiente Sólo pudo nuestro amor De mí Se aclarará El fin me lo pensará, de mí me acordará, el fin me lo pensará, yo no, aquí yo te amo y es la verdad, yo no, aquí yo te amo y es la verdad. ¡Eso es la mayoría! ¡Sí! ¿Y dónde está el cumpleañero para Brian? ¿Azones de Florentel? ¿Dónde está para darle por su cumpleaños? ¡Sí! ¡Eso es la mayoría! ¡Sí! 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 Y para Brian Kaisa. ¿Dónde está Brian Kaisa? Aquí Kaisa. Mi madrecita siempre lloraba, ¿dónde están mis hijos? ¿Por qué no entras? Mi madrecita siempre lloraba, ¿dónde están mis hijos? ¿Por qué no entras? Esta es la triste, triste realidad, teniendo hijos dentro de mi hogar. Esta es la triste, triste realidad, solo me busco por necesidad. Y por qué la vida, no entras? ¿Y dónde está la señora Rosario? ¿Y dónde está la señora Rosario? Eso, para que lo baile con alegría. ¡Sí! Esta es la triste, triste realidad, teniendo hijos dentro de mi hogar. Esta es la triste, triste realidad, solo me busco por necesidad. Y porque la vida es luna Y aquí te presento En vivo y en directo Angelito Viracocha Y Leo Juan Manuel Contabor Y los que sabemos de esta canción ¿Dónde estamos los que saben de esta canción? El día que yo me muera Será En la puerta de En la vida ignorable El día que Será En la puerta de mi tumba En la vida ignorable Y para que me recuerde siempre Siempre, siempre Eso es para la gente de Miraflores La gente de la costa La gente del Valle Y la gente de Cayamena Eso es para la vida Y como dice Las cosas que yo he tenido Solamente Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo nomás por esto Quierasme como soy Y errores de cometido Espero que me perdones Y espero que me perdones Por favor Por todas las cosas que he tenido Eso nada más Cuando yo muera Todo lo que tengo Se quedará Todos los recuerdos Me llevaré A mí y a mi voz Me llorarán Cuando yo muera Todo lo que tengo Se quedará Todos los recuerdos Me llevaré A mí y a mi voz Me llorarán Ahí se ha de quedar La casa y el carro Para dos segundos Eso es con alegría Cuando yo muera Volveré Todo lo que tengo Se quedará Todos los recuerdos Me llevaré A mí y a mi voz Me llorarán A favor de la paz Solo miré Mis hijos Hoy Me llevarán Todos los recuerdos Me llevaré A mí y a mi voz Me llorarán Y muchísimas gracias Hasta siempre Chao, chao, chao Oiga bien Fuerte los aplausos Lobo